Muy buenos días a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV Nos encontramos en estos momentos en el límite del distrito de Ventanilla con el distrito de Mi Perú Exactamente en la avenida Aya de la Torre, donde en horas de la mañana Este bus de la empresa Etchuzac, que vemos en estos momentos de placa AAT 870 Preliminarmente, debido a fallas técnicas, bajó a toda velocidad E impactó con varios vehículos, entre ellos un camión que estaba repartiendo gaseosas en estos momentos De una marca reconocida también de gaseosas Ocasionando este grave accidente esta mañana en este punto importante del distrito de Mi Perú Como podemos ver, parte del impacto, la fuerza del impacto ha ocasionado Que los productos que transportaba este camión salieran volando por los aires Y quedarán regados en esta vía importante del distrito de Mi Perú Ya la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, ya han atendido la emergencia Se estima que haya entre 10 heridos, bueno, ya son confirmados 10 heridos Que han sido trasladados al hospital más cercano debido a las lesiones causadas por este accidente Como vemos en imágenes, esto ha sido una noticia en desarrollo Registrada en el distrito de Mi Perú Un vehículo de transporte público Vemos en estos momentos también que ha impactado contra este complejo deportivo Que está muy cerca del límite del distrito de Ventanilla y el distrito de Mi Perú Vemos que este bus que sigue la ruta Pachacútec hasta la avenida La Marina Bueno, según preliminarmente nos dicen las autoridades Debido a imperfecciones técnicas ha impactado, se ha empotrado Contra esta fachada que vendría a ser un complejo deportivo de la Municipalidad de Ventanilla O sea, sería el campo 7 de octubre que la fachada ha quedado así Tras el impacto de este bus de transporte público Que tiene la ruta IO 71 Que correspondería a la ruta de Pachacútec hasta el distrito de San Miguel Esta ha sido la magnitud de este accidente Que ha ocurrido muy tempranas horas de la mañana Ya los bomberos lograron trasladar a los heridos Son en total 10 heridos que han resultado afectados tras este accidente de tránsito Repetimos la placa de este bus Es la AAT 870 Sigue la ruta Pachacútec-La Marina Y es de la empresa Chalacos Unidos Echusac Que debido, según nos indican las autoridades Es, preliminarmente, a unos desperfectos técnicos A una posible falla técnica Es que habría ocasionado este accidente Y que ha impactado contra este camión que vemos en imágenes Este camión de una... Que... Que deja, este... Gaseosas de una marca conocida Inclusive, debido a este fuerte impacto Las botellas de gaseosa Los productos que dejaban estos señores Han salido volando Y ahorita están en medio de la pista Ya el personal de limpieza De la... Ya el personal de limpieza De las distintas municipalidades Se están encargando De limpiar todas estas zonas Porque, como pueden ver en imágenes Hay vidrios rotos Hay... Hay gaseosas todavía regadas en el piso Vemos, esta es la cantidad Y también vemos por acá Partes Del vehículo Que ha sido siniestrado Repetimos la información Vamos a ver la placa De este camión Exactamente estamos justo En la entrada Del distrito De Mi Perú Donde a horas de la mañana Sucedió Este fuerte accidente de tránsito En esta vía principal Específicamente En el inicio De la avenida Aya De la torre Vamos a ver Cómo realizan los trabajos De limpieza Todavía hay Como podemos ver Botellas de agua Gaseosas regadas Inclusive En estos momentos Ya están haciendo la remoción De todo lo perdido Todo lo perdido En base a gaseosas Productos Productos de agua Y más Vamos a verificar La placa de este camión La placa es F5G913 De este camión Que transportaba Gaseosas De una conocida marca Y que ha resultado Afectado Tras este accidente De tránsito Que Posiblemente Lo habría ocasionado Este bus De la empresa Chalacos Unidos Por una posible Falla técnica En la zona Esta es una noticia En desarrollo Que tenemos En estos momentos Al principio Se hablaba De De 10 heridos Me acaban de confirmar Que se trataría De 17 heridos Que en estos momentos Están siendo atendidos En el hospital Más cercano Debido A este Accidente De tránsito Vemos Esta es la magnitud Que ha dejado Este fuerte accidente Ya Están realizando La limpieza Correspondiente De esta avenida Para que así puedan Transitar Los vehículos A todas las personas Que quizás Se transporten Por esta zona Tomar sus precauciones Estamos muy cerca A Maestro Que es una tienda Conocida De De ferretería En el sentido De norte a sur Por así decirlo Los que van Desde Distrito de Puente Piedra Pachacutec Hasta Ventanilla Callao Esta Esta zona Está cerrada Por lo que pedimos A todas Las personas Que transiten Por el lugar Tomar Sus precauciones Repetimos la información Es Es un accidente De tránsito Que ha dejado En esta zona Del Del límite Del distrito De Ventanilla Con el distrito De Mi Perú Este bus De la empresa Chalacos Unidos Debido A posibles fallas técnicas Ha impactado Contra este camión Repartidor De gaseosas De una marca Conocida Inclusive En su trayecto Para poder Ya parar Y no seguir Ocasionando más años Se empotró Contra la fachada Del campo deportivo 7 de octubre Que justamente Se ubica Acá En esta esquina Ocasionando Que se dañara El inmueble De este campo Vamos a ver También Por acá Por las Por las imágenes Como es Que ha quedado Por la parte De adentro Este Este campo Vemos Que la infraestructura Ha resultado Bastante dañada En esta oportunidad Dentro de los heridos Cabe mencionar Que se encuentran Tres niños Que Finalizando esta transmisión Vamos a dirigirnos Al hospital Que han sido Trasladados Para verificar Cuál es el estado De todos los heridos Repetimos la información Nos confirman Que son 17 heridos Entre ellos Tres niños Quienes Han sido afectados En este accidente De tránsito En este punto importante Del distrito De Ventanilla Exactamente Estamos En el límite De Ventanilla Comín Perú Muy cerca A la tienda De ferretería Más conocida Como Maestro Esta es la información Que tenemos Como en momento Ya Están realizando La limpieza Correspondiente De todo Lo perdido Son Bastantes productos Como gaseosas Jugos Aguas Que han sido Perdidos Y que producto Del impacto Han salido volando Quedándose regados En toda esta pista Vemos Como Como ha sido ocasionado Vemos productos De jugos Gaseosas Y más Esta es la información Que tenemos Hasta el momento Desde este punto Importante Del Distrito De mi Perú Donde En horas de la mañana Un Un bus De transporte público De la empresa Chalacos Unidos Que tiene como placa AAT 870 Debido A posibles Fallas técnicas Ha Impactado Contra Este camión Que repartía Gaseosas En la zona Y para Seguir Evitar Avanzar Para evitar Seguir avanzando Tuvo que empotrarse Contra este Complejo 7 de octubre Que está Que está Ubicado En el límite De Ventanilla Y mi Perú Son 17 heridos Quienes están siendo Atendidos en el hospital Más cercano Entre ellos Tres niños Que han resultado Afectados Tras Este Fuerte Accidente Registrado En la zona Nosotros vamos a volver Con más Información Al respecto Desde este punto De El distrito De Ventanilla Repetimos la información Un grave accidente Ha ocurrido En esta zona De Ventanilla Y mi Perú Son 17 heridos Entre ellos Tres Menores De edad Con la información Detallada Y la información Actualizada Volveremos Para Prensa Chalaca TV Recuerden que juntos somos La fuerza informativa Más grande Del Callao Informo para ustedes Arturo Ruiz Muy buenos días